Hola, siento llegar tarde Buenos días Buenos días Comprueba los neurosensores, quiero que sean más rápido Voy Que baje de 3 milisagudos Ah, perdón Venga, vamos a nano-optimizar esto Este cuál es el de las rayitas, ¿no? A ver, interfaz, tipo de respuesta, vale Ahí, ahí, diagnóstica, diagnóstica Ah, fácil ¿Cómo era? Ah, no puede, claro Lo quitamos, por el resto, ¿no? ¿Cuántos tenemos? A ver, puede cerrar No Coño, por el resto, ¿no? Soy imbecil A ver Bueno, este es al revés Ah, no Creo que no voy a poder, ¿eh? No Ah, pues sí Ya está ¿Y ahora? Ah, que necesito un voltaje Guay, es este, ¿verdad? Está todo mal, tío ¿Y cómo voy hasta allí, gente? Simplemente porque pase por ahí y ya está A ver Eh Así Así Coño, no cabe ahora ¿En serio, tío? What the fuck No tengo Pues esto se me va a complicar, ¿eh? No tengo mucha idea O sea Tengo que tener un voltaje Lo sacaré de aquí Pero si no puedo girarlo, ¿no? Ah, que sí que puedo girarlo Uah, además Es imbécil Pensaba que no podía Vale, ya está Y ahora Al máximo Me imagino, ¿no? Tenemos rectas Tenemos solo una Ah, no tenemos más Ya está Vale, ya aquí Todo obsesionado, ¿sabe? Ah, que es al revés Pues esta la quitamos Esta por aquí Ah, ya está Ya paso Es que no me he enterado muy bien De qué había que hacer al principio El tema del tiempo Vale Bien Ahora que Ah Venga Completado Ha costado un poquito, pero Es una impedancia En este circuito Es una impedancia No sé ni No escucha eso en la vida Vale Tenemos tres voltajes Necesitamos uno más Tenemos que llegar hasta aquí arriba Parece ser, ¿no? Empezar ese lo quitamos Tenemos seis Menos uno ¿A qué puedo meter más? Vamos a pasar por este Vale Vale Cuatro Vale Se acabó Qué bien, ¿no? Ojalá todo fuera así de fácil Tú, la vida real Hay que optimizar esto ¿Qué hay que hacer? Un nuevo procesador Debería reducir el retardo Cero y cinco Vale Tenemos que llegar hasta aquí Con cinco Este me quita Ah, claro No puede pasar Claro No puede pasar Hostias Claro Pero no puede meter energía Si no tiene ¿Ves? Esto Wow ¿Veis? ¿Cómo ponéis algo de esto? O sea, no tengo energía aquí Es que no puedo poner los de arriba Ah, vale Lo puedo poner al negativo Pasa que tenía puesto Madre, qué tonto Tiene puesto mal Vale, vale Me lo tenía puesto mal antes Vale, nada Vale, vamos a contar Tenemos menos uno Aquí de primera Vamos a meterle Un por cuatro, ¿no? Vale Ah, pero Oh, espérate Tenemos tres Podemos meterle Más cuatro y más dos Hostias, claro Hay que meterle chicha Entonces aquí menos uno No puede ser Vamos a hacerlo todo, ¿vale? Para que vosotros lo veáis Como es y tal Aquí ahora vemos y tal Tenemos siete Pues metemos aquí Un menos Un menos tres Easy, easy, easy Perfecto Neurochipado Pero ahora mismo eso Volando, va No es que primero hago las cosas En la cabeza En el cerebro Y luego ya pues Lo hago la práctica Y luego ya pues Qué bueno Es guapo, ¿eh? Qué chulo, tío Qué guay, ¿eh, gente? Qué locura, ¿no? Pero eso va al nivel cerebral y que es una bestialidad ¿Sabéis? Le pedo a un jamacupo, tío Diría que no ha estado mal Diría que ha sido una pasada ¿Necesita ayuda? Sí ¿Qué le pasa, doctor? ¿Tanto se me nota? Pues sí, la verdad Los médicos dicen que es un desorden neurológico degenerativo Seguramente por exponerme a tantos tóxicos en mis días de juventud Lo siento, ¿puedo hacer algo por usted? Ya lo haces Lo peor de todo es que solo afecta a los músculos La mente sigue funcionando Pero Ya no puedo apañarme Nadie más lo sabe, Peter Y quiero que siga así Por supuesto Apañarse es... Apañárselas Apañárselas Eh... Hazlo tú mismo O... Es que no sé cómo explicarte la verdad Ah, Peter Se me olvidaba He leído un artículo de lo más interesante Sobre posibles pasos a seguir Sí, resúmenes eso Que lo hagas tú mismo, ¿vale? Sí, echaré un vistazo A ver si lo puedes hacer tú mismo A ver si te las puedes apañar ¿Sabes? Taca, taca, taca A ver Taba entre menos vino, ¿no? Sí Una interfaz directa con los ganglios basales Interesante Pero arriesgado No sé, Doc Necesitaría una matriz de seda y galio Para que funcionase Incluso con eso Hay muchas posibilidades de salir herido Galio Genial No te preocupes por los riesgos Lo resolveremos Hmm Decime algo, papá Investigar Investigemos Ah, bueno, ya tenemos ahí una raza A Doc le encantan estas cosas Las usábamos en el máster Para manipular isotopos radioactivos Dice que verlos le hace ser humilde Vaya, otro lado Ah, pues si no me salgo de ahí Aquí tengo todas las cosas, parece ser Doc está muy enfermo A este paso perderá el control De sus habilidades motoras en un año Y si no tenemos cuidado El implante intracraneal Podría empeorar las cosas Incluso alterar su personalidad Tenemos que continuar con cuidado ¿Vienes hoy a casa? Uy Esto, Doc Lo siento Mi tía Me ha escrito No te preocupes, Peter Estaba pensando en tomarme un descanso En cuanto compruebe los datos de telemetría Gracias Volveré en unas horas Voy a esperar a que acabe de hablar El amigo ¡Vámonos! Let's go ¿Cómo vamos con el Miles Morales, perro? ¿Dónde es Miles, gente? ¿Miles Morales? ¿Dónde es? ¡Yoo! Jeff Me hubiera gustado meterme en un helicóptero así Todo rápido, tío No puedo, ¿verdad? Mira, está toda la ciudad llena de policías Que esto parece Gotham City ¿Vale? Todo lleno de crímenes y no sé qué Y mira cómo me llaman a mí Para cagar la cosa ¿De Puerto Rico? ¿De Puerto Rico? ¡Ay, espérate! ¿De Puerto Rico o República Dominicana? Así es, capaz, ¿eh? Vamos a hacer ese primero Venga, ¿dónde ves a cantar el crack? Vamos a derrapar un poco al suelo, ¿no? Ahora me matan Toma, crack Estoy a un toque, ¿eh? A una vida ¡Cuadrado a tope! Lo tenemos Pia, ha sido Muy easy, ¿eh? ¿Quién es este? Ah, viene aquí tonto esto Este un toque Un toque Un toque Fargan Un toque Guau, esquivadísimo Pero por los pelos, ¿eh? Vale Esquivamos Full esquivamiento Están muertos, ¿no? Casi Ahí está, ya estaría Pacu Ahí está el tonto este Ah, se viene aquí Que hayas el tonto Bien Vámonos, bonito ¿Qué leches haces aquí? Ahí viene el maizu ¿Eh? Sí, es verdad Sí Acabas de cagarla Pero bien Chaval ¿Pero qué? Ah, crack ¿En serio hacen falta tantos tíos Para atracar a un chaval? Una lechita y a dormir Toma Verás que ¿Cómo hay tantísima gente Para robar a un muchacho, tío? O sea, what the fuck No es rentable, ¿eh? Bueno, ahí me han pegado una buena Crack, me has dado una No más, ¿eh? No me has dado ninguna Y tampoco me has dado ninguna más ¡Uh! Siguete tú Pues mira, mira que he dado contigo Mira Mira, malabares Mira, circo del sol Toma Eh, me has dado ¿Qué te estás flipando? ¿Qué? Pues mira, chaval Que no Pues nada Ya ves tú Toma, capoira Fácil Perdón, gente He dado sin querer Todos emocionados, ¿sabes? Eres Spiderman Exacto Eres el asombroso Spiderman Eres el espectacular Spiderman Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson Mira, has sido valiente Pero la próxima Deja a los profesionales ¿Vale? Vale, pero... ¿Y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo Pero es que yo tengo... Oh, ¿como tú peleas con Reno en el puente de Brooklyn? Eso fue un paso de... Buen ejemplo Si el otro es más grande Tú sé más rápido ¿Vale? Ya Para ti es fácil decirlo Pero es que yo no soy como tú Oh, sí Venga, en guardia ¿En serio? Sí, vamos Lo primero Que no te domine la adrenalina Respira hondo Despacan Tranquilo Las caderas hacia el rival Deja que te ataque Usa los pies Y cuando pierda el equilibrio Aprovecha y dale ¡Pum! Sí, sí, eso Justo, sí Guay Pero esta vez No te cortes Dame bien Vale La mandíbula ¿Vale? ¡Joder! Es que la ha pegado, ¿eh? Perdón No, no No Estoy bien Y encima el otro se ríe, ¿sabes? Cada puño Tú sigue así Y te irá bien Venga Se acabó la clase Me piro Oye Gracias Ya sabes Sin problema Está muy guapo El puto traje, ¿eh, tío? Vemos, se va Súper épico, ¿sabes? El zurgado Spiderman Sí, es verdad que sí Me piro No Gracias por ver el video.